Mucha presión, mucha presión, Borderman Connection, vos sos el campeón Hoy hay que levantarse temprano a la mañana, Borderman Connection Nadie le gana, sácate bien la cara, lávate la lagañas Porque con tu sangre están tomando champaña Ya se fumaron hasta el doble del abuelo, las cenizas la tiraron Al riachuelo, el dobrazo de otro sound, no busques consuelo Hay que levantar vos solo del suelo porque mucha presión, mucha presión No nos va a ganar, ningún otro sound, no, no, mucha presión